Música Quien dedica su tiempo a mejorarse a sí mismo, no tiene tiempo para criticar a los demás. Todo el tiempo que el Padre te ha prestado, es para que lo utilices en el descubrimiento de todo el potencial que existe en ti. Has sido creado desde el amor más sublime y magnánimo. Todo lo perfecto y puro existe en ti, eres tú el que debes creer para poder ver. Si te dejas llevar por tus sentidos, estarás recorriendo el camino inverso. Pues lo verdadero y esencial es invisible a los sentidos humanos. La única manera de acceder a ellos es a través de la humildad, la gratitud y la serenidad en la mente. Todo lo hemos recibido. Hemos recibido un tesoro de dones y talentos, solo que algunos todavía no lo han abierto. Un pensamiento puede cambiar tu vida y la de aquellos que te rodean. Por eso aquí y ahora, elige pensar el bien, hacer el bien, sentir el bien, hablar el bien. Tú tienes la capacidad para transformar todo tu entorno. Está en ti la decisión de creer en esa posibilidad o no. La siembra es opcional y la cosecha obligatoria. Repite. Señor, hazme un guerrero de tu luz. Si me das la victoria, no me quites la humildad. Si me das humildad, no me quites la templanza. Si me das templanza, no me quites la modestia. Si me das la modestia, no me quites la fuerza. Si me das la fuerza, no me quites la compasión. Si me das la compasión, no me quites la paz. Si me das la paz, no me quites la victoria. Señor, hazme un guerrero de tu luz. Si me das la victoria, no me quites la humildad. Si me das humildad, no me quites la templanza. Si me das templanza, no me quites la modestia. Si me das la modestia, no me quites la fuerza. Si me das la fuerza, no me quites la compasión. Si me das la compasión, no me quites la paz. Si me das la paz, no me quites la humildad. Señor, hazme un guerrero de tu luz. Si me das la victoria, no me quites la humildad. Si me das humildad, no me quites la templanza. Si me das templanza, no me quites la modestia. Si me das la modestia, no me quites la fuerza. Si me das la fuerza, no me quites la compasión. Si me das la compasión, no me quites la paz. Si me das la paz, no me quites la victoria. Quien dedica su tiempo a mejorarse a sí mismo, no tiene tiempo para criticar a los demás. Todo el tiempo que el Padre te ha prestado, es para que lo utilices en el descubrimiento de todo el potencial que existe en ti. Has sido creado desde el amor más sublime y magnánimo. Todo lo perfecto y puro existe en ti. Eres tú el que debes creer para poder ver. Si te dejas llevar por tus sentidos, estarás recorriendo el camino inverso. Pues lo verdadero y esencial es invisible a los sentidos humanos. La única manera de acceder a ellos es a través de la humildad, la gratitud y la serenidad en la mente. Todo lo hemos recibido. Hemos recibido un tesoro de dones y talentos, solo que algunos todavía no lo han abierto. Un pensamiento puede cambiar tu vida y la de aquellos que te rodean. Por eso aquí y ahora elige pensar el bien, hacer el bien, sentir el bien, hablar el bien. Tú tienes la capacidad para transformar todo tu entorno. ¿Está en ti la decisión de creer en esa posibilidad o no? La siembra es opcional y la cosecha obligatoria. Repite. Señor, hazme un guerrero de tu luz. Si me das la victoria, no me quites la humildad. Si me das humildad, no me quites la templanza. Si me das templanza, no me quites la modestia. Si me das la modestia, no me quites la fuerza. Si me das la fuerza, no me quites la compasión. Si me das la compasión, no me quites la paz. Si me das la paz, no me quites la victoria. Señor, hazme un guerrero de tu luz. Si me das la victoria, no me quites la humildad. Si me das humildad, no me quites la templanza. Si me das templanza, no me quites la modestia. Si me das la modestia, no me quites la fuerza. Si me das la fuerza, no me quites la compasión. Si me das la compasión, no me quites la paz. Si me das la paz, no me quites la victoria. Señor, hazme un guerrero de tu luz. Si me das la victoria, no me quites la humildad. Si me das humildad, no me quites la templanza. Si me das templanza, no me quites la modestia. Si me das la modestia, no me quites la fuerza. Si me das la fuerza, no me quites la compasión. Si me das la compasión, no me quites la paz. Si me das la paz, no me quites la victoria. Quien dedica su tiempo a mejorarse a sí mismo, no tiene tiempo para criticar a los demás. Todo el tiempo que el Padre te ha prestado es para que lo utilices en el descubrimiento de todo el potencial que existe en ti. Has sido creado desde el amor más sublime y magnánimo. Todo lo perfecto y puro existe en ti. Eres tú el que debes creer para poder ver. Si te dejas llevar por tus sentidos, estarás recorriendo el camino inverso, pues lo verdadero y esencial es invisible a los sentidos humanos. La única manera de acceder a ellos es a través de la humildad, la gratitud y la serenidad en la mente. Todo lo hemos recibido. Hemos recibido un tesoro de dones y talentos, solo que algunos todavía no lo han abierto. Un pensamiento puede cambiar tu vida y la de aquellos que te rodean. Por eso aquí y ahora elige pensar el bien, hacer el bien. sentir el bien, hablar el bien. Tú tienes la capacidad para transformar todo tu entorno. está en ti la decisión de creer en esa posibilidad o no. La siembra es opcional y la cosecha obligatoria. Repite, Señor, hazme un guerrero de tu luz. si me das la victoria no me quites la humildad. Si me das humildad no me quites la templanza. Si me das templanza no me quites la modestia. Si me das la modestia no me quites la fuerza. si me das la fuerza no me quites la compasión. Si me das la compasión no me quites la paz. Si me das la paz no me quites la victoria. Señor, hazme un guerrero de tu luz. si me das la victoria no me quites la humildad. Si me das humildad no me quites la templanza. Si me das templanza no me quites la modestia. Si me das la modestia no me quites la fuerza. Si me das la fuerza no me quites la compasión. Si me das la compasión no me quites la paz. Si me das la paz no me quites la victoria. Señor, hazme un guerrero de tu luz. Si me das la victoria no me quites la humildad. Si me das humildad no me quites la templanza. Si me das templanza no me quites la modestia. Si me das la modestia no me quites la fuerza. Si me das la fuerza no me quites la compasión. Si me das la compasión no me quites la paz. si me das la paz no me quites la victoria. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.